buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu google pixel 6 para eso hay que entrar en ajustes ahora vamos a la lista y entramos aquí en volvemos entramos aquí en pantalla aquí bajamos la lista otra vez y podemos encontrar un apartado tamaño de fuente vamos a pulsar en este y ahora vamos a pulsar aquí para hacer que la fuente sea más grande o más pequeña y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal